El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera lanzó un llamado hacia todos los sectores del país para apoyar a los representantes del gobierno federal, empresarios y trabajadores que encabezarán las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que iniciarán esta semana. Restaurantes, farmacias, centros de masajes o spas y autódromos integrados a la lista negra de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos de lavado de activos del crimen organizado, siguen operando en el país. Desde el 2000 hasta la semana pasada, esa oficina ha aplicado un total de 683 sanciones para México, entre empresas y personas. Es decir, en la llamada lista negra hay 378 mexicanos y 350 entidades, empresas o negocios. Han pasado poco más de cinco años y medio de búsqueda, investigaciones y alzar la voz día a día para hacer visible el caso de David Ramírez y Miguel Ángel Rivera, dos adolescentes que fueron secuestrados cuando viajaban rumbo a Ixtapan, Ciguatanejo, el 5 de enero del 2012 y cuyo paradero se desconoce desde entonces. Los jóvenes tomarían el trayecto que los conduciría por la carretera nacional 134 de Toluca, mismo que es conocido por los pobladores como la carretera de la muerte por la inseguridad que en la zona impera. A cinco días de que el PRD apruebe o no ir con el PAN en un frente amplio democrático, FAD, el fundador del Sol Azteca y expresidente nacional de este instituto, Leónel Godoy, amagó con renunciar a este si se avala una alianza con el partido de derecha para el 2018. El PRDista se contrapone a esta coalición porque considera que es contrario a los principios del cardenismo con lo que surgió el PRD, aunque este tiene tiempo para cambiar la decisión.